Tutoriales para degustar por Rosa Quintero Torta o pastel de barbie hawaiana Las tortas se recortan para nivelarlas a la altura de la barbie debe quedar mas abajo de la cintura, a la cadera y para que queden parejas y se saca el centro con el siguiente en el menor tamaño se le da la forma de cono a la torta en el caso de las hawaianas no debe quedar en la parte de arriba tan redondeada Se aplica un poco de buttercream en el color de la falda y se alisa Antes de colocar la barbie en el pastel hacemos la base del brasier Se extiende el fondant bien delgado Se muerece con un poco de agua los senos Se trabaja con una boquilla de estrella abierta número 18 Se empieza de abajo hacia arriba Muy importante limpiar siempre la boquilla antes de hacer la siguiente linea Se lleva una linea hasta un poco mas arriba de la mitad y la desvanecemos La siguiente se pega bien y al llegar a donde esta terminada la otra se presiona mas para que sea mas ancha y no se note la unión Ya Y ya Ya Haciendo un rollito de fondant verde lleno el espacio vacío que hay entre la torta y la muñeca. Se rellena y se nivela haciendo estrellitas con la misma boquilla 13 o 14. Se extiende fondant finito de varios colores y con cortadores de flores de varios tamaños se sacan flores para decorar la muñeca. Con las flores más pequeñas se decora el brasier. Para el collar se toma una aguja con hilo y se ensartan las florecitas ya cortadas. Para que no se peguen se ensartan en posición invertida. Se cierra haciendo un nudo con el hilo. Se pegan con royal icing o con pegamento de CMC. Para hacer la arena se mezcla azúcar moreno con azúcar blanco. Con fondant o chocolate blanco se hacen caracoles y conchas para ambientar la arena. Se saltean florecitas para darle un detalle de color. Se saltean florecitas para la arena. Se saltean florecitas para la arena. Se saltean florecitas para la arena. Se saltea florecitas para la arena. ¡Gracias!